Bueno, ¿vamos? ¡Eto para disco! ¡Ey, neri! Dale, no seas tímida, rompe abusadora Arranca el suelo por la batidora Dale, tímida, no voy a abusadora ¡Oye! ¡Representación de la canta! ¡Oye! La batidora, la batidora La batidora, la batidora La batidora, la batidora La batidora, la batidora, batidora Ahora tú ¡No seas tímida, la paga! ¡Ey!でしょうos con la batidora Dale, tímida, ruta ¿Y portes a Brooks? ¡Emmm! ¡Ay! La batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora ¡Oye! Ahora yo me Hoy perreo la bolita, golita, perreo la bolita pero el suelo Páralo ahí, páralo ahí Dale Omar, deja elzaćIO y dale duro, duro, dale dale al culeo Dale Omar, deja el picheo Y dale, dale duro, duro de injuries El culeo. La Leom este déjole. Así. Bueno, ¿es o no es? Tenía también que culear. Entonces no te quites que yo voy pa'l culeo, rompe el suelo, que yo voy pa'l culeo, rompe el suelo, que yo voy pa'l culeo. Donqu' el suelo que yo voy pa'l culeo, dirella, la bati baila, la bati baila, la bati baila. Y tu culeo, y tu culeo, y tu culeo. Venga la bati baila, way. ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo DJ PINX BASE